Checa, que pasa raza, esto es lo que sale, Patamasunchale y sus bellas comunidades Estos del pueblo y pa'l pueblo, poniendo en acto culturas y tradiciones Representándolo nuestras canciones, Unión Delincuente 483 Te lleva en la mente, hasta el día de la muerte, esa es mi huasteca Vengo representando la familia de mis calles, de diferentes lados, también comunidades Por eso hoy la unión, te viene presentando, a todos mis convoys que te vienen ya cantando Escucha este ruido y verás como te prende, somos unos suriños y me comprende el mente La masucha le rifa con todos sus secciones, en arroyo de los patos ahí se hacen las canciones Somos tan sencillos, tenemos nuestra clica, sin temor a nada y verás como te explican 483, levantamos todo el pueblo, somos raza unida y te hablo de respeto Que nos parte agua ardiente, cago a maciclarato, que unas enchiladas para cenarlas al rato Fíjate la vida de estos delincuentes, saludos pa' la raza que hice ser mi gente Todo este rollo es una tradición, que rica es la botana, aquí en la región Uno, dos, tres, de nuevo aquí otra vez representando mi área 483, el lado más enfermo de estos vatos creisa, directo desde el barrio de los patos Tamazo, Chalesano y Potosí, lugar donde nací, orgulloso de mi tierra Represento a ti y donde sea, como dijo el Mr. Nava, raperos de rancho, pero nunca yo me agacho Les sigo con la frente bien en alto, levantando mi lado Yo no soy ningún creído, represento a mi raza, orgulloso potosino, con honor yo lo digo Póngase al tiro, todos lados nos discutimos Descendencia de Aztecas, esa es la sangre que corre por mis venas Del sur del lago Azteca, marcando mi terreno Un saludo para Hidalgo, un respeto pa' todos sus soldados También pa' Veracruz y Nuevo León Pa' todos los estados donde mi rap está zumbando Sobre raza De Tamazo, Chale, no la venimos rifando Como ves otra vez, que la unión se está escuchando De Tamazo, Chale, no la venimos rifando Como ves otra vez, que la unión se está escuchando Esta es mi Huasteca, la tierra donde vengo Le canto a la raza, del pueblo para el pueblo Raíz, cultura, tradiciones y la gente Esta Mazazo, Chale, sur, está presente Tierra de nopales, aquí rifan los tamales Y si quiero una limpia, aquí tenemos los chamanes Y para el Sacagüí, que no se queda atrás En la que se consume, con cerveza y mezcal Escuche lo que traigo, soy el psique gran Como banda de viento y al ritmo del huapango Desde la Huasteca, San Luis está sonando 100% Azteca, rapero de rancho Este es mi pueblo, donde yo nací Es la NS, un saludo chido Para la XEGI, para Pati Mejía Martín Nieves Bonilla Y para los gustores que laboran en cabina Yo sé que soy de rancho, yo orgulloso, yo me siento 100% compas, lo digo y no me avergüenzo Viniendo desde abajo, nacido allá en la Huasteca Donde mi gente es noble y sobre todo se la fleta Radigo en Monterrey, pero soy de la Huasteca Damas, un chale, sandis, puerto, o sea que se respeta Cultura y tradiciones, es lo que yo levanto Zapateando este son, con guaraches o descalzo Hasta la mañana le dan duro y no me canso Yo soy César Morales y vengo de los pactos Soy un pata rajada, esos que andan descalzos Pues eso no me agüita, esta es mi vida Saluda a los Morales, esta es mi familia Y a toda mi gente, Dios me los bendiga Que este campesino ya se les retira Para toda mi raza de los latosos hallan los patos Para el chicle, la lángara, el hoyul, el huequito mi perro El conejo, ese canelo, pa'l gelacio, el andrés El gallo Efren, palmarquito, el cuaperreque, la china El horroroso, los hermanos gato, y ese rasquista Y los tres locos de diferentes lados, ese ¿Qué suena ahora? La unión delincuente La unión delincuente